¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la nueva colección que han metido en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Ya ha llegado el paquete a Nubis. La primera vez, si no me equivoco, que añaden una colección de esta manera. Vamos a ver todas las skins detenidamente y luego hablaremos de qué es lo que me ha parecido, ¿vale? Que añadan esta colección de esta manera. Tenemos el revólver, muy guapo. La M249, bastante normalita. La XM, está guay, pero yo creo que hay mejores sin lugar a dudas. Luego la MP7, Sunbaked, Jimmas, Snake Pit. Esta está más bonita que el resto, creo yo. ¡Unos disparos! ¡Las balas pasan! ¡Solo unos centímetros de los jugadores! ¡Solo mira eso! ¡Se perdió la explosión! ¡Y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! ¡Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop! ¡También tenemos algo especial para todos los espectadores! ¡Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito! Luego tenemos la M41S MoodSpec. Tenemos la SSG Azul Leaf. Esta me mola mucho. Atención con el Brigibrigi que tendrá esta parte de aquí que parece como mármol, ¿no? Tenemos la USP Desert Tactical. Muy guapa también. La MAC de Coinsands. Sin más. Seguimos con la Tech9 que, por cierto, tiene este detalle. Está bastante, bastante guapa. Tenemos el AK Steel Delta. Muy, muy bonita también. AWP Black Nile. Está guapa. Me mola, me mola el rollo. Continuamos. Trabajo las moradas ahora. Maxi Ether Cooper Code. Está también muy top. La Glock Ramses Ritz. Got Echo, sobre todo el desierto aquí. Está muy, muy bien. La Nova, preciosa. Muy bonita. Escarabie. Val B. ¿Cómo vais con los nombres, eh? Soy muy graciosos. También está guay, la verdad. Va mejorando todo. La FAMAS. Esta tiene que ser una locura en Counter-Strike 2, chicos y chicas. Va a ser de la FAMAS más cara del juego. Recordad lo que os digo. Tenemos la P250 y Pepcurs. Anormalita, prefiero mil veces la FAMAS. Y por último, el arma que todo el mundo quiere, la M44 Eye of Horus. Aquí la tenéis, chicos y chicas. Vale. Pues nada, he traído 50 paquetes. Sale cada uno a 1,9 euros. Si no me equivoco, dos dólares, chicos y chicas. Así que vamos al lío. Primera vez que hacen unos paquetes así. La pregunta que tiene mucha gente. Black. Este paquete saldrá en el Major dentro de dos semanas. Así, chicos y chicas. Lo que pasa es que adquirirán una categoría souvenir. Más cosillas, chicos y chicas. Hay mucha gente que me ha preguntado. Pero, Black. Esas armas van a salir muy baratas. Al fin y al cabo es un paquete de dos euros. Por lo tanto, mucha gente conseguirá las skins de categoría rosa y roja. No, chicos y chicas. Además, este paquete tiene la brima probabilidad que un paquete souvenir. Es muy complicado que te salga el arma roja. O sea, la M4A4. Por cierto, ¿estas armas se pueden mejorar? Sí, se pueden mejorar. Ojito. A lo que voy, chicos y chicas. Es que estas armas, tanto las de categoría rosa y roja. Es exactamente lo mismo que te toque una Dragon Lore souvenir. Que te toque el AVP Hydra del Desierto souvenir. Tienen exactamente la misma probabilidad. Ojito al azul. Primer azul que recibimos, chicos y chicas. En estado bastante jodido. Lo único por lo cual estas armas valdrán menos que una souvenir. Es porque se podrán hacer contratos con ellas. Por lo tanto, no serán baratas. Pero tampoco excesivamente caras, chicos y chicas. También recibimos el AVP. Porque como veis, chicos y chicas. Categoría de armas azules sí se puede conseguir. Y a medida que vayas haciendo los contratos, irás alcanzando armas de categoría morada, rosa. Lo que te reinventa. Conseguir esa M4A4. Mucha gente también ha comentado que esta línea de skins iba a salir con una operación en CSGO. Y por lo tanto, la operación saldría en Counter Strike 2. Yo os lo he dicho desde hace bastante tiempo. Desde mi punto de vista. 0-14 está mejor. Desde mi punto de vista, chicos y chicas. Opino que si meten una operación de primeras en Counter Strike 2. El juego va a petar. O sea, me explico. ¡Ay, el lag que hubiera sido una barbaridad! Tienen que meter todos los sports de las skins. Los sports de los nuevos mapas. Tienen que corregir bugs. Tienen que hacer tantas, 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 tantas cosas, chicos y chicas. Que meter una operación me parece una carga de trabajo desorbitada. No sé si el número de trabajadores que se encargan en Counter Strike 2 ha subido. Porque el de CSGO eran cuatro gatos. Y no, miento. Son eran cuatro personas que se metían a trastear y poco más. Así que, por lo tanto, chicos y chicas. Tendremos que, yo creo que esperar a la operación. Una vez el juego esté sólido. ¡Ojito la mag! Muy, muy bien. O sea, las armas de categoría azul no parecen muy difíciles que salgan, ¿eh? Pero lo dicho. Categoría, morada, rosa y demás. Olvídate. Esas armas, ¿cómo se van a conseguir, chicos y chicas? Haciendo contratos. De hecho, si no me equivoco. Por cierto, una vez compráis estos paquetes, no se pueden vender, ¿vale? Me parece que han puesto como una semana de tiempo para que podamos venderlos. Así que, simplemente que lo sepáis. Ahora mismo se pueden comprar en la tienda y no en el mercado de Steam. Y nada. Colección que a mí personalmente me ha gustado bastante. Creo que las skins están muy guapas. Mucha gente va a intentar conseguir ese M4A4 souvenir. Será una absoluta barbaridad, chicos y chicas, tener ese arma en el juego. Y lo intentaremos a tope. Supongo que la semana que viene ya meterán el patch del Major, el pick-em. Supongo también que será exactamente igual que lo que hemos tenido anteriormente. Por lo tanto, chicos y chicas, estén muy, muy atentos a YouTube. Porque haremos el pick-em con Gotti y con Andrinos, como siempre, para buscar el último diamante de CSGO, chicos y chicas. Y este año también está súper complicado. No hay un equipo que digas, ¿va a ganar sí o sí? Está Navi, está Vitality, está Face. Aunque haya ido a la fase de Challengers, yo creo que lo van a hacer muy bien. Está Vitality, que ha ganado el último evento. Hay muchos equipos que podrían ganar perfectamente y no nos extrañaría. Así que nada, por eso digo que no os alarméis. Hay mucha gente que ha empezado a decir, no, porque por culpa de esta colección los contratos se van a ir a la mierda. Porque el arroz es muy fácil conseguir. He estado leyendo con muchas cosas, mucho paniqueo con esta caja. Es personalmente una colección. No ha gustado, pero no sé si no ha gustado a la gente que se dedica a invertir en skins porque creen que pueden bajar. De hecho, por cierto, hay el AK. Está muy malo. 0,27 en fiel test. O sea, pues se nota mucho el desgaste en este AK, ¿eh? Nota demasiado. Lo que voy a decir, chicos y chicas, no sé si es a la gente que invierte en skins porque tienen miedo de que algunas se devalúen. Que ya está pasando mañana. De hecho, traigo un vídeo también abriendo cajas en el cual profundizo más en el tema. O por el contrario, es porque este paquete es como que creen que las armas no van a valer mucho y no sé. A mí personalmente las armas me parece que tienen un look increíble. Yo creo que hay muchas armas que podría tener yo mismo en mi inventario. Las famas me parece que puede ser de las mejores en el juego. Y en Counter Strike 2 va a ser una absoluta barbaridad. La M4A4 también tiene un look increíble. Así que nada, decirme en comentarios si os gustaría, ¿vale? Que para este fin de semana hiciera un vídeo de contratos consiguiendo las mejores skins de esta colección. Personalmente dudo que me salga muy caro. Pero habrá que ver, habrá que ver. Habrá que analizar si es que tanta gente consigue las armas de categoría rosa o roja. Como digo, desde mi punto de vista me parece bastante complicado. De hecho, que aún no lo he probado, disculpad. Voy a ver a cuánto están de precio. Fijaros, por cierto, me ha tocado el AK. La Famas Factory New está a 164 euros. La M4A4 está a 1.200. La P250 a 167. Las armas de categoría morada están entre 20 y 40 euros. La Glock es la mejor. Así que, por lo tanto, como digo, no son armas... Si están por esos precios, no serán armas increíblemente caras. Habrá que estar muy atento a la fama porque es un arma que sí puede ayudar mucho a los contratos de categoría roja. Solo tener un arma, pero, como digo, yo pienso que no va a pasar absolutamente nada con el precio de las skins, ¿vale? ¿Vas a hacer contratos si os parece bien? Vamos a ver si tenemos suerte. Y nos toca algo guapo. Me parece que no podemos conseguir ningún arma de categoría roja. He invertido 100 euros, como sabéis, en este vídeo. Porque, básicamente, he abierto 50. Creo, de hecho, que me da para... Ah, no, me va a dar, tío. No me va a dar para todo el contrato que quiero hacer. Es que las armas estas de categoría RIS para quitarse la telita, ¿eh? Vamos a ver. Y creo que no me da para más de categoría gris. Me da 8 o 9, perfecto. Y las de azul clarito me deben dar para... No me da, tío. Es que no tengo. Pues lo voy a dejar así. Esto es lo que he conseguido. Yo creo que lo mejor de todo ha sido el AVP. Categoría azul casi nuevo que sale a... Vamos a ver a cuánto sale. 9 euros. Habré generado, ¿qué os puedo decir? A lo mejor 30 euros porque me han tocado bastantes azules. El AK, vamos a ver a cuánto se vende. Es que me ha tocado en muy mal estado. 3 euros. Pues a lo mejor 20 euros habremos sacado de este opening. 20, 25 euros. Dudo que mucho más. Así que nada, chicos. Simplemente para traeros la nueva colección. Ya me diréis en los comentarios que os ha parecido. Espero de corazón que os haya gustado. Que hayáis disfrutado del vídeo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.